Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Gloom y bienvenidos todos hoy al sexto episodio de Spiderman Toxic City para Java. Pues muy bien, mentillo porque hoy sin querer creo que me he equivocado y he dado aquí al sonido. Ahí le había puesto que no, ahí le damos así y vale, continuamos con el juego. Ahí, continuar. Vale, aire denso, Spiderman corre hacia el metro, no es fácil lanzar telas de araña por el río Hudson, mientras en la tele intentan resolver los grandes problemas del día. Vale, ahí. Gas, oh gas, ¿dónde estás? Vale. Nada por aquí, bien. Para los extras nada, ¿verdad? Bien, lo balanceo. Oh, mira, hay un sprite de Gals, tío. De Gals, eh. Gals, tío. Buen anime. En fin, vale, te cojo. Bien, vale, quiero eso de ahí. Vale, lo te cogí. De lujo, vale. El cómic, vale. Vale. Ahora que lo pienso, amor, ya de que te lo... Es otra vez buitre, ¿qué pasó? Trepita más que el ajo, ¿dónde sales tú ahora? Esta vez te romperé en pedazos. ¡Te voy a romper en pedazos! Ah, bueno. Oye, ¿por qué me sale esa flecha ahí, tío? ¿Por qué me sale esa flecha ahí, tío? Vale. Vale, si repito eso es el mismo esquema de ataques, no va a ser complicado vencerle. Vale, ya va por la mitad. No sé por qué la flecha me aparece aquí, eh. Yo creo que esto es que se ha medio bugueado, porque tendré que avanzar por ahí, pero... Vale. Tírate de nuevo, amigo. Pilotaré bullying hasta que te suicides. Ahí vamos. Vale, ¿qué más? ¿Me puedo ir ya, no? Vale, sí, había que avanzar por aquí. O sea, medio bugueado. Vale, vamos a ver. A ver. Oh, electro. Me cago en... Vale, pues, joder. Esto o es el nivel final, o... Vale, quita, quita. Joder, es que... ¡Guau! Es que eso es lo malo, tío. No me puedo mover si me están atacando. Y eso no le hace daño, me cago en todo. ¡Guau, guau! Me voy a cagar en todo. Puto electro de mierda. Vale. Muévete. Vale. Eso más o menos me ha ayudado, pero no me puedo balancear todo el rato. Vale, ya no quiero más, tío. Venga. Déjame... Vale. Por aquí. Esto... Supongo que será para una habilidad especial, pero como obviamente no la tengo desarrollada. Vale. ¡Ey, tú! ¡Oh, chispitas! Siempre me haces reír. Tienes voluntad, pero tienes las bombillas un poco sueltas. Vale. Vale, esto es repetido también. De esquema de gameplay, ¿no? Todo por aquí. Hasta que se agote. ¿No? Ahí. Vale. Y la voy yo a pegarle. Vale. Va a costar mucho, pero creo que se va a poder. Vale. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Puleba, te va, te va. Vale, va a lanzar un tercer ataque ahora. Y ahora me trolea. Dos veces. Y le puedo pegar. Vale. ¡Ay, gilipollos de mí! Te vas, te vas, te vas. Vale. Vale, ahora repite esquema. Vale. En el fondo los patrones son fáciles, ¿eh? Vale, ahora te trolea. Me quedo por aquí cerca. Y ahora le pego. Vale, vamos bien, vamos bien. Vamos aquí. 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 Ahora me va a trolear. Vale. Hace su onda vital. Vale. Te vas, te vas, te vas. Pues lo espero. No me había fijado en que había ya empezado el ataque. Vale. Ahora trolea. Y luego lanza su onda vital. Su Kame Kamea. Vale. 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 Buah. Buah, buah, buah. Tiene que aguantar una ronda más por un golpe, ¿eh? Joder. Bueno, tal caso. No creo que no van a cambiar más sus patrones. Así que... Ella suele esperar. Vale. Lanza su onda vital. Bueno, pa' tu casa. Vale. Un segundito. Voy a pausar un momento, ¿vale? Que me han puesto un mensaje importante. Pues vale. Ya estamos. Y ahora ha vuelto la música, ¿eh? Irónico. Bichos de mierda. Opa. Un segundito. Que otra vez... Vale. Bueno, me van a matar gente por culpa de los putos mensajes. ¿O no? Bueno, no. Ese corazón no ha servido de nada. Vale. Esto... A tu casa. Bien. Vale. Ah, que se bloquea, ¿eh? Sí, me doy cuenta ahora de que se bloquean, ¿eh? Joder, vale. Me encanta. Como... ¡Eh! ¡Gurl! Muere. ¡Hostia! No me acuerdo de sus patrones. Bueno, que hayan cosas, ¿no? Se las tenía que coger, ¿no? Vale. ¡Hostia! Si soy sincero, ni me acordaba de los patrones. Vale. Y esta parte de aquí yo me la pasé así. En plan... Balanceándome... Balanceándome el rollo así. Vale. Vale, vale. Pues venga. Pues voy a tener que estar balanceándome así. Porque es lo que mejor veo. Porque si no... Me va a pegar. Bueno, que también está esta posibilidad. Pero como si especial. ¿Vale? Lo voy a tirar ahí. Y yo te recojo. ¡Bomba! Vale, te muere, muere, putas. Quiero coger. Vale. Viene por aquí. Yo me agacho. Voy a ponerlo por aquí. Vale. Viene por aquí. Y listo. Vale. Último ataque. Si lo juego ahora no me hace nada malo. Ahí. Listo. No hay tiempo que perder. Adiós. Vale. Y ahora sí lo coges, ¿verdad? Y antes me lo has cogido, cabrón. En fin. A ver. Tú te vas para tu casa. El Gore Goblin. Comic. Vale. Hostia, esto es muy largo. Bien. No ha estado tan mal. Oh, venga. Ah, que esa era la mi... Joder. Ah, no extra 4. Entre tanto, la ansiedad de MJ por Peter comienza a hacerse más fuerte. Esto es un extra, ¿no? Precisa que se puso un dispositivo de seguimiento en el teléfono de Peter. No contesta el teléfono, pero al menos todavía puedo saber dónde está. El Impaired Stage Building. Creo que haciendo... ¿Qué estoy haciendo allí? Tengo que hacer algo para ayudarle. Siempre me quedo aquí, me preocupo. Se acabó. Me voy a buscarle. Sí me gusta. Empodérate. Esta es una de las ideas que parecen buenas de entrada, pero enseguida dejan de salir. En fin. Yo nunca abandono. Joder. Hostia, qué guapo. Vale. Puedo saltar, ¿no? Vale. Vale. Joder. No se le puede saltar, ¿no? No se le puede saltar, ¿vale? Vale. Y esto es esto solo, ¿no? Qué pico el nivel, ¿eh? Ojo, gente. Tremendo gameplay. Vale. Hostia, algo ocurre mal, ¿eh? Vale, no era esto. Vale. Por ahora, ¿y si? Tengo vida, ¿vale? Es importante. Ok. Muy bien. Vale. Hostia, ya me he comido algo. Vale. Vamos a ver. Bueno. Intenso, ¿no? Pero bueno. Qué pena que no me pueda mejorar el personaje, ¿eh? Porque si no, yo ya estaría al puto máximo. Pues bueno. Vale. Ya estaría llegando a la meta, ¿no? Bueno. A ver, el mapa está abajo, joder. Y yo pensando, joder. Nada. Venga. Que claro. No me deja hacer aquí nada. ¡Ah! Número creo que era esto. Vale. Enfrentamiento en el exterior del Imperial Stage Building. La guerra entre Goblins y Robot y Rockson. Amorazan con destruir en pedazo el edificio. Pues bueno, gente. Hasta aquí vamos a dejarlo. Porque me he pasado un poco enseñando esto. Pero en fin. Gente. El próximo episodio creo que va a ser el último. Así que nada. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.